Los deportistas de Jalisco y a nivel nacional se han manifestado por distintos medios ante la posible desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, conocido como Fodepar, que se creó en 1998 y el director del CODE Jalisco, Fernando Ortega, habló en exclusiva para Canal 44 al respecto. No hemos querido hacer una posición mediática sobre el tema y ser muy prudentes, pero hemos desde luego hecho saber tanto a las autoridades federales, a los atletas, nuestro respaldo, nuestro apoyo en lo que referente es al instrumento como tal del Fodepar. En este momento prácticamente existen muy contados instrumentos de apoyo directo al atleta y de apoyo directo a los programas de desarrollo deportivo. En este caso, si tú eliminas uno y no tienes algo que lo vaya a sustituir, pues pones en riesgo y pones en incertidumbre la preparación de los atletas. Y cuando hablo de la preparación no hablo solamente de ir a competencias de cara a la clasificación de Tokio, hablo de implementos especializados, de complementos. En el estado algunas instalaciones deportivas poco a poco regresan a su normalidad, tras la pausa por algunos meses debido a la pandemia del coronavirus. Y Ortega nos explica cuáles son los complejos y actividades que ya abrieron sus puertas a los jaliscienses. Queríamos privilegiar que aquellos pequeños núcleos que hay en la industria del deporte se vieran favorecidos, dado que tenían meses que no tenían ingresos. Y hablo, por ejemplo, de las academias de taekwondo, de los clubes privados, de las albercas privadas y de algunos esquemas de ligas controladas que se han tenido que ir abriendo por un tema más de necesidad de la gente que vive de la industria del deporte que por un tema que realmente la mesa de salud esté completamente convencida. Porque hay que decirlo que cuando hemos hablado con la mesa de salud la posición ha sido contundente. La contingencia, la emergencia anitaria ha sido muy cambiante, ha habido incertidumbre y hay momentos en que no hay condiciones para seguir abriendo. El dirigente señaló que los atletas que competirán en los Juegos Olímpicos del próximo año o los que tienen posibilidad de clasificar a Tokio continúan trabajando en el CODE pero con importantes medidas sanitarias. Para Señal Deportiva, Jesús Sánchez.